Entonces, estimado público, Aristóteles, como ustedes saben, uno de los grandes maestros del racionalismo, él aconseja a los oradores utilizar una retórica de la claridad, de una retórica basada, además, en la racionalidad de fondo y en la claridad de las formas. Pero él además dice, es claro que los oradores van a usar sobre todo temas y formulaciones que tratan de gustar al público, que aparentemente se acercan a las necesidades del público oyente, aparentemente, pero que en el fondo están destinadas a manipular los sentimientos del público en favor de metas que el público no puede discernir claramente. Esas metas son las metas particulares del orador. Bueno, Aristóteles ya vio hace 2.400 años que la mayoría de los oradores usan lo que yo recomiendo a ustedes, si es que se van a dedicar a la sucia actividad de la política, hacer pasar intereses particulares de ustedes como si fuesen intereses generales de la colectividad. Entonces, aquí Aristóteles realmente ha hecho una labor que no es absolutamente original, pero podríamos nosotros, y aquí cierro este brevísimo acápice, podríamos calificar como el primer intento analítico, estimado público, de analizar el trasfondo de los discursos políticos, que no es lo que el orador quiere hacer creer, sino lo que él quiere lograr, por medio de ardiles, es decir, de habilidades, de artimañas político-retóricas, para convencer al pueblo, al público que lo escucha, de algo que a tal vez va en contra de los intereses del que escucha. Finalmente, Aristóteles dio algunos consejos interesantes, por ejemplo, sobre el uso de las metáforas. Él dijo, las metáforas impulsan el conocimiento, porque causan, en primer lugar, sorpresa, extrañeza, pero luego nos muestran un lado posiblemente agradable del asunto tratado y establecen lo que se puede llamar una ganancia pseudo-cognoscitiva en favor del orador. O sea, estimado público, dicho en palabras muy simples, usen ustedes metáforas que puedan ser del agrado del público, que el público las vea con una sorpresa agradable, y así pueden ustedes manipular de manera más simple el resto del discurso. Adelantándose a prácticas muy usuales hoy, Aristóteles también dijo que el uso de chistes, acertijos, adivinanzas, etc., sirve evidentemente para dar soltura a un discurso, pero también para ocultar las verdaderas intenciones de aquel que quiere manipular a las masas. Como ven ustedes, Aristóteles con la retórica ha contribuido a lo que podríamos llamar hoy una teoría de la comunicación, que en líneas generales sigue vigente hoy. Por eso es el hecho que nos puede parecer paradójico, en primera instancia, sin mano público, que la breve obra de la retórica aristotélica ha ganado en importancia en las últimas décadas. Algo similar se puede afirmar en grado menor de la poética de Aristóteles. Esta obra, estimado público, es sin duda alguna muy original, porque es el primer intento en el curso de toda la historia del pensamiento occidental de hacer una especie de clasificación sistemática de los productos que podríamos llamar estéticos, la tragedia, la comedia, la poesía, etc. Esta obra de Aristóteles nos ha llegado mutilada hasta hoy, lo cual ha pasado con muchas obras de autores clásicos. Cuanto más atrás en la historia tenemos testimonios naturalmente defectuosos sobre lo que han escrito nuestros predecesores en el tiempo. Falta la mitad de la poética destinada sobre todo a la comedia y a la función positiva de la risa. Yo consejo a ustedes leer la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, porque esa novela trata, de manera claro está literario-novenística, trata de hacer una especie de reconstrucción de lo que podría tener esta obra y cuál sería el efecto en el público. La obra, el único ejemplar, según la novela que existe, el único ejemplar es destruido porque puede producir sentimientos críticos en los lectores, críticos con respecto a autoridades. La risa, eso ya lo vio negativamente el propio Napoleón, la risa es un arma tenible, estimado público, cuando se usa en contra de una autoridad. Entonces, Humberto Eco lo que ha tratado de mostrar es que esta poética ha sido pocas veces copiada, por eso se ha perdido el texto original, porque era una obra mal vista por las autoridades de todos los tiempos. En toda época, estimado público, los que detentan el poder tratan de dotarse sí mismos de una imagen de respetabilidad y las risas sirven naturalmente para poner en duda esa respetabilidad de los de arriba. Aristóteles en la poética clasifica a las grandes obras y sobre todo, estimado público, trata de mostrar la enorme importancia de las tragedias. La tragedia, aquí también estamos ante un punto altamente controvertido y muy atacado por aquellos que defienden culturas extraeuropeas, porque la tragedia es aparentemente una de las creaciones originales y distintivas de la cultura occidental. Me baso en estos autores alemanes que ya les he mencionado para afirmar, por ejemplo, que no es casualidad que en el mundo islámico, en todas sus variantes, desde las primeras épocas de los árabes hasta el imperio otomano, nunca ha habido algo así como una tragedia, es decir, una representación teatral, porque eso sirve para ayudar a pensar. Y la mayoría de las culturas en todo el mundo no quieren que los súbditos piensen, sino que los súbditos sobre todo se encarguen de reproducir los valores, ideas, testimonios, imágenes, etcétera, que les dan las autoridades desde arriba. Por lo tanto, esa función crítica que nos obliga a pensar de las tragedias sería aquello que las autoridades, sobre todo conservadoras, nunca han respetado en la historia universal, salvo excepciones. El arte, según Aristóteles, tiene varias funciones. Es también el primero que ha pensado en lo que podríamos llamar una estética filosófica. El arte tiene la función de la mimesis, de la imitación, pero al mismo tiempo la representación que hacen las obras de arte y de la realidad tiende siempre a acentuar la distancia que el espectador, el lector, tiene que tener entre la obra y la realidad. O sea, las obras siempre muestran algo que trata de ser no la realidad, sino lo verosímil. Esta cuestión de la verosimilitud ya la hemos tratado en una sesión anterior. Estimado público, es uno de los puntos fuertes de la cultura griega. Verosimilitud significa simplemente acercarse a la verdad. O sea, una similitud con la verdad no es la verdad misma. El oyente tiene que conservar la idea de que lo que está viendo y oyendo no es la realidad, sino sólo una representación de la misma. Pero esa representación tiene que acercarse para que el oyente pueda emocionarse. es decir, la obra de arte, tanto en la pintura, en la tragedia, en la comedia o en la música, tiene que tocar fibras íntimas del oyente, del espectador. Y esas fibras íntimas, estimado público, cuando se las toca, producen una purificación de los sentimientos, una catarsis. Catarsis es una palabra que ya había antes, una purificación, pero Aristóteles le ha dado una dignidad filosófica muy notable. La catarsis es esa purificación de sentimientos cuando nosotros vemos una tragedia, también podemos imaginarnos lo que nos puede pasar a nosotros. O sea, vivimos algo en forma vicaria, pero nos imaginamos una desgracia, un cambio del destino, etcétera, lo típico de las tragedias, nos imaginamos que eso nos puede pasar totalmente en forma normal a nosotros. entonces nos purificamos porque nos damos cuenta que el destino, el sino de los otros, puede ser también nuestro destino. Entonces, esa es la purificación de las pasiones. En las tragedias, Aristóteles nos muestra que los protagonistas pertenecen generalmente a una capa social alta que estarían destinados por su origen a la felicidad, a la gloria, al poder. Los protagonistas de las tragedias son generalmente los poderosos, los ricos, los ilustres, los bellos. Pero ellos mismos que tienen todo para ser felices, para ser poderosos, sufren desgracias, la mayoría causadas por ellos mismos o por la contraposición de dos códigos morales igualmente válidos en el momento. Una tragedia clásica es una tragedia como la de Antigona, la más conocida porque muestra el problema filosófico en forma muy simple. muestra que una persona puede estar entre dos códigos y los dos igualmente válidos. Entonces, cuando la persona actúa, como los códigos están en contrapuestos, siempre comete un error en los ojos de unos o de otros, siempre comete un delito en los ojos de unos u otros. O sea, termina mal. La tragedia es algo que termina siempre mal. Entonces, estimado público, aquí vemos que Aristóteles trata, creo yo, que es el primero en la historia universal, trata a las obras de la estética, por ejemplo, las tragedias, como una posibilidad de pensar racionalmente. Trata de mostrarnos que las tragedias tienen un fondo filosófico. Y ese fondo filosófico puede ser, como es una cosa simple, una obra literaria, no es un pesado texto como la metafísica, de Aristóteles, entonces, estas obras pueden ser entendidas por el público. Pero lo bueno de las tragedias es que no hacen concesiones a la facilidad del entendimiento de los oyentes. Este es un punto que puede parecer, estimado público, estrictamente, estrictamente literario, pero Aristóteles ha mostrado la enorme importancia del mismo. Las tragedias pueden ser comprendidas por todo el público que asiste a la representación de las mismas en el teatro estatal y gratuito de Atenas. Atenas, además, es una de las pocas ciudades donde había teatro, no era una cosa general. Esparta, Cretá, nunca conocen, o sea, sociedades aristocráticas y guerreras nunca conocieron algo así como el teatro. Entonces, el teatrón viene a ser, y esta es la interpretación que se ha hecho posteriormente, uno de los grandes inventos de la cultura occidental, grandes inventos, porque en una representación destinada al gran público, a todos, las mujeres también podían asistir a los espectáculos de la tragedia, ahí se muestra, estimado público, que el ser humano puede equivocarse queriendo siempre actuar de manera lícita, permitida, o sea, el ser humano justamente a veces porque quiere actuar de manera correcta, cae en incongruencias, contradicciones o en las trampas de la moral. Y eso, según muchos pensadores, por ejemplo, Karl Popper es algo que no ha habido en otras culturas y algo que enaltece a la cultura occidental. Como se trata, obviamente, de un juicio donde las otras culturas salen mal paradas, este enaltecimiento del teatro y de la tragedia es naturalmente hoy altamente controvertido. Pero es un elemento interesante para reflexionar. Por ejemplo, ustedes podrían reflexionar, ¿ha habido o no teatro en el mundo incaico? Y si no ha habido, ¿por qué? Es un tema muy interesante de reflexión. Por ejemplo, ¿por qué en el mundo islámico, en todos los países sometidos al mundo coránico, ¿por qué no ha habido tragedia, perdón, no ha habido teatro ni cine hasta que ha venido la influencia europea? Solo con la influencia europea es que se ha dado, eso sí, una actividad cinematográfica y teatral muy interesante en el mundo islámico, pero no es una creación que provenga de las raíces de esa cultura. Entonces, la pregunta es ¿por qué unas culturas tienen unos ciertos elementos de diversión pública? Porque se trata de una diversión y otras no. Y cómo esa diversión pública puede estar unida a una intención pedagógico-filosófica. Este es el punto central que muchos autores han interpretado obviamente en favor de la cultura occidental como la cultura que se pone a sí misma en cuestionamiento. El mostrar que hay dos códigos morales simultáneos es obviamente una muestra de que esa cultura no es lo sólido que debe que hacer en la representación pública. el admitir que hay códigos incongruentes entre sí, el admitir que lo que una persona puede fallar moralmente aunque trata de extenirse estrictamente a los códigos morales del momento es naturalmente una autoconfesión de una debilidad. Y esta autoconfesión de una debilidad es al mismo tiempo una fortaleza. O sea, esa cultura se pone en dudas. Eso sería lo interesante de las instituciones como el teatro y la tragedia y uno de los grandes méritos de Aristóteles habría sido poner el dedo en la llaga en la originalidad de esa gran creación que tiene. Si no hay ninguna impugnación que me parece muy curioso debido a un tema altamente controvertido yo me imaginaba en ingenuidad que justamente estas alusiones a diferencias de escrituras iban a concitar aquí severas críticas contra mí contra el pobre docente pasaremos entonces aquí hay una observación. Ustedes dicen que ese libro bueno, no sé si usted solamente o otros sostienen que la convidia está perdida ¿qué pruebas existe y qué con los autores podrían haber o que dicen eso? como las obras de Aristóteles han sido leídas por mucha gente en la literatura secundaria por ejemplo en resúmenes para las bibliotecas de Alejandría Antioquia etc. las grandes bibliotecas siempre hay pequeños resúmenes sobre la segunda parte que es la poética además se ha perdido también estimado público probablemente una parte sobre la poesía sobre la poesía lírica griega que tal vez ustedes saben alcanzó un notable nivel en la época presocrática no me refiero solo a Teocnis el gran poeta traducido y comentado por Nietzsche sino a muchos otros como la gran poetisa Sapo con la que se inicia la poesía femenina y feminista en la historia universal sino muchos otros pensadores como Ana Creonte pensadores bucóricos elegíacos han sido muchos poetas en la época presocrática de todos ellos estimado público tenemos solo pequeños fragmentos y esos pequeños fragmentos están justamente en esos resúmenes hechos para por profesiones pedagógicas en las grandes bibliotecas de Pérgamo Alejandría y Antioquia por eso sabemos que probablemente no hay ninguna seguridad ha habido esa segunda parte o tercera parte de la poética de Aristóteles es lo que le puedo decir sobre el mal estado de las fuentes vamos a ver estimado público que el estado de las fuentes va mejorando con el transcurso del tiempo en esta misma sesión vamos a tratar a Cicerón el más grande orador que ha dado la cultura romana y la obra principal de Cicerón de República sobre la cosa pública sobre la República esa obra no está completa no hay ningún manuscrito que nos haya ligado íntegro así que para que vean ustedes que obras muy notables de la filosofía simplemente nos faltan la biblioteca de Alejandría ha sido incendiada dos veces una seguramente por los romanos al conquistar Egipto y la segunda por los árabes al conquistar Alejandría cuando vino la primera gran expansión del mundo árabe y probablemente tampoco se sabe con seguridad en esos incendios se perdió una gran parte del acervo universal entonces imagínense ustedes como eran los bárbaros germánicos cuando invadieron toda Europa occidental estos los llamaremos estos nobles guerreros no tenían la más mínima idea del valor de un manuscrito ellos cuando mucho podían apreciar el valor del oro o la plata pero nada más ni siquiera podían apreciar el valor de una obra de arte de una pintura de una obra de arquitectura los bárbaros al tomar el imperio romano estimado que es el tema que vamos a tomar en la segunda parte destruyeron también todo lo que pudieron tal vez hasta sin saberlo por lo tanto en la historia de la humanidad se han perdido muchísimas obras más bien es una cosa que se acerca a un milagro el hecho de que las obras de Platón y de Aristóteles nos hayan llegado más o menos más o menos completas seguramente por la gran cantidad de copias que se hicieron entonces un monasterio tiene una copia otra biblioteca tiene la otra juntando las diferentes copias se puede a veces rellenar los huecos faltantes por ejemplo el timeo de Platón esa gran obra está incompleta las cartas las epístolas atribuidas a Platón salvo las séptimas son tal vez falsas porque junto con la labor de rescate está la labor de falsificación hay mucha gente que escribe cosas y que no se atreve a publicarlas con su nombre o cree que publicarlas bajo un nombre de un tipo ya famoso va a ayudar a la difusión de ese pensamiento hay gente a ustedes no me van a creer pero hay gente modesta que no piensa en sí mismos o sea que no piensa en la en el acto de publicar una obra para que uno se vuelva famoso sino que quieren publicar algo con el nombre de un hombre famoso simplemente para que ese conocimiento sea difundido entonces hay por ejemplo el problema no se sabe hoy tres o cuatro diálogos platónicos sobre todo el gran diálogo alcibiades no se sabe si es de platón o no la mayoría por ejemplo de la gente académica cree que ese diálogo es falso que es apócrifo entonces estamos en en la antigüedad clásica ante un gravísimo problema de fuentes que no puedo que no podemos desarrollar aquí porque no es del tema pero simplemente yo quiero mostrarles a ustedes la precariedad del estado de las fuentes y la necesidad que tenemos nosotros a veces de rellenar las obras con interpretación doctor pero el tema de la comedia es diferente la tragedia ¿cierto? si bien en la antigua Grecia comenzó con la comedia la tragedia tiene un trágico la comedia si bien tiene una parte trágica un feliz entonces uno puede confundir la tragedia con el o nadie dice que se pueda confundir me parece que este problema de la retórica debemos hacerlo contextual y creo que a partir de lo que se nos ha afirmado decir lo siguiente respecto de la política es un tema que atinge en cierta medida nuestra labor como pensadores por lo menos puedo delimitar profesionalmente de forma negativa lo que no es la política en este sentido entonces lo primero es la verdad no es parte de los atributos de la política y la segunda es que la verdad es impotente por lo menos en el campo de la política y las dudas que me surgen en este momento a partir de estas dos es que ¿cuál sería la eficacia de la verdad en política? y plantea tal vez otras posibilidades más que puedan llegarnos a dar ativo de qué es la política digamos que es legítimo decir siempre la verdad en política y qué clase de poder tiene la verdad en política creo que son temas y dudas que tal vez en cierta medida a partir de lo que hemos visto Aristóteles nos indican de qué no es la política por lo menos para que no la percibamos de manera ingenua porque tenemos la tendencia muy infantil diría yo como decimos tontos en algún momento de decir de pensar que la política es la mejor de las artes o denigrarla de manera lapidaria que la política como te decía es una manera para que es muy degenerada corrupta en las cuestiones pero tal vez en cierta medida en la naturaleza tal vez de la política misma a través de términos conceptuales la verdad no es lo de los atributos y por eso es que no se puede elaborar una política en base a la verdad simplemente esas observaciones muy interesante muchas gracias como usted ha mencionado por lo menos dos temáticas extremadamente complejas me va a permitir usted que le conteste voy a pensar durante la pausa en la segunda parte de esta sesión pero una cosa quisiera adelantarle a usted Aristóteles evidentemente era un tipo algo ingenuo en relación a la política él creyó estimado público que la función del político o sea esa labor el hombre que en el ocio creador se dedica a pensar en el bien común obviamente es algo ingenuo la idea aristotélica de que el político es la profesión más alta es naturalmente una idea absolutamente romántica y una idea que no concuerda con la dura realidad de los hechos en eso podríamos decir que Aristóteles representa una opinión muy circunstanciada es decir estimado público muy ligada al contexto de la antigua polis sobre todo de la antigua polis del tipo Atenas Corinto y las ciudades de la costa que no corresponde a como se hacía política en las otras ciudades griegas en las otras ciudades griegas por ejemplo esto es lo más claro en Macedonia nunca hubo una discusión racional y al mismo tiempo pública sobre asuntos que conciernen a la totalidad de la nación jamás eran monarquías absolutas y no había la tradición de la discusión como seguramente poniéndome en una posición eurocéntrica cercana a Aristóteles yo también pensaría que en Asiria Persia Babilonia y Egipto nunca han ido una discusión pública racional como ha habido en la Atenas clásica pero eso le ha producido a Aristóteles una idea para mí que en su generalidad es equivocada lo que usted menciona la idea de que la política en el fondo es una cosa que tiene que ver con el descubrimiento de una verdad pública de una verdad para la comunidad y realmente la política se dedica a otras cosas el poder la consecución la conservación del poder como lo ha mostrado Maquiavelo etcétera y no necesariamente para descubrir la verdad si ustedes leen el príncipe de Maquiavelo cosa que recomiendo porque es una obra muy breve de 100 páginas que la vamos a tratar ustedes van a ver que la palabra verdad no juega ningún rol es decir no tiene ningún sentido hablar de verdad porque ahí se trata simplemente de la conquista consolidación mantenimiento del poder en eso usted tiene razón en poner en duda pero yo quisiera ingenuamente defender a Aristóteles en un punto si la verdad perdón si la política corta toda vinculación con la verdad toda se la definimos solo como una técnica para la conservación del poder o una técnica para hacer vida a intereses grupales dentro de un juego interminable por gobernar etcétera entonces la política se convierte solo en un juego instrumental de intereses y pierde toda dimensión de algo que vaya más allá de los intereses particulares por lo tanto creo yo aquí interpretando a Aristóteles que la política debe tener alguna conexión con valores universales como el bien común entonces creo yo que discernir que es el bien común es evidentemente una función del político y del pensador político otra cosa es que rara vez se hace y cuando se logra hacerlo como es el caso de Platón estimado público la idea de justicia que aparece en la primera parte de la politegía platónica es extremadamente abstracta dar a cada cual lo suyo es una cosa demasiado abstracta que no nos permite políticas públicas concretas porque todos creen naturalmente que su interés es el bien común los seres humanos somos así si hiciéramos una encuesta aquí en el curso vamos a ver que cada uno si le atacan el interés profundo de cada uno van a creer obviamente van a rechazar todo intento de una política pública consensuada si se le ataca el profundo núcleo del interés propio entonces el problema que usted menciona es un problema altamente complejo toca el núcleo mismo por eso le agradezco mucho de la actividad filosófica dedicada a la política pero no me atrevo a darle una respuesta clara tal vez para responder las preguntas del marco en la retórica Aristóteles a Silvera lo siguiente es mejor parecer honesto que ser honesto en otras palabras según mi interpretación lo que entiendo es que es mejor decir al público mentiras engañarle y no así decirle la verdad no es que Aristóteles propone sino que dice que eso tiene éxito sí entonces a mí la relación al menos me parece positiva en el campo de la política porque es una manera astuta el caso del político de manipular a la más claro eso también lo que yo irónicamente aconsejo a ustedes pero estimado público hay que también ver el otro lado toda actividad tiene algo de instrumental eso no se puede negar también por ejemplo en las relaciones amorosas siempre hay pero si reducimos la política el amor la concepción de Dios por ejemplo algo instrumental por ejemplo Dios es solamente el espíritu que me concede bienes y demás por lo demás no me interesa Dios entonces llegamos a una interpretación estrictamente instrumental de lo que es la vida pública y eso es un empobrecimiento porque ahí el interés común que es simplemente estimado público el interés a largo plazo de la comunidad si tomamos lo que usted dice al pie de la letra en el campo de la ecología un gran tema ahí realmente la filosofía andina nos ha brindado luces muy interesantes si nos ponemos a actuar desde un punto de vista estrictamente instrumental en la cuestión de la protección al medio ambiente nosotros rechazaríamos toda protección a largo plazo porque va en contra de nuestros intereses inmediatos a que campesino en buena fe se le puede decir no tienes que destruir el manto vegetal para plantar no tienes que hacerlo digamos nosotros los filósofos porque a muy largo plazo estás arruinando la tierra misma para tus nietos al campesino normal aquí o en cualquier país del mundo eso le va a parecer una simple burrada porque él lo que tiene que hacer es sobrevivir él puede decirnos para que existan mis nietos tengo yo que sobrevivir y para que yo sobreviva tengo que hacer claramente una tala del bosque o del manto vegetal para poder cultivar alimentos entonces la idea esa de que hay que proteger a la naturaleza le va a parecer a él muy poética en el mal sentido entonces estimó un público no hay duda de que todo está unido a cuestiones instrumentales pero en el campo de la ecología también tenemos que pensar es lamentablemente nuestra difícil y desagradable función aquí en la facultad de filosofía y en general donde se piensa a largo plazo digo incómoda y desagradable porque es poner los puntos sobre las y es en temas incómodos y que van contra los intereses legítimos de grupos particulares sí bueno también un poco el dato de Aristóteles podría pensar lo siguiente de que la política evidentemente no se puede reducir a lo que es la astucia del individuo evidentemente porque si se reduciría de una manera de instrumental y de astucia impediría lo que Aristóteles aperturaba lo que es digamos un salto teórico reflexivo de lo que es la teoría política por lo menos en el campo de los saberes sería una reducción sí estamos estimado público yo por eso agradezco a estos dos oyentes que han puesto sobre el tapete de la discusión temas interesantes yo agradezco mucho esta participación estamos en el núcleo de la filosofía política eso vamos a ver cuando hagamos un resumen en la última sesión es la enorme y nunca terminada discusión entre interés particulares y generalmente siempre estimado público va a haber un debate sobre ambos y siempre van a haber muy buenos argumentos en favor de cada uno como por ejemplo el argumento que nos puede decir repitiendo lo que ya dije el campesino más ignorante nos puede decir para qué diablos voy a proteger una arboleda que solamente sirva para dar sombra si como tú por ejemplo dirigiéndose a mí si tú me dices que hay que pensar en los nietos los nietos van a nacer solo si mi vida está asegurada y la vida de mis hijos entonces aquí ven ustedes una clara contraposición entre intereses particulares e intereses generales que son los de la de la de la y eso estimado público es probablemente insoluble lo cual también tiene su buen lado siempre va a haber un tema para reflexionar filosóficamente y ustedes van a tener alguna posibilidad laboral de trabajo porque siempre va a haber un tema que discutir si todo estuviese ya claro y discutido si Aristóteles hubiera dicho la última palabra sobre todo estimado público los hubiera dejado sin trabajo entonces lo bueno lo bueno de Aristóteles y de estos autores es que no llegan a soluciones totalmente satisfactores solamente nos ayudan a pensarlo a partir de su último comentario parece ser que los temas de reflexión los conflictos no han cambiado desde digamos la época griega medieval hasta llegar a nuestros tiempos porque aún los temas de política son los mismos casi los mismos con ciertas variaciones un poco más complejos los que tienen los contra los que no tienen los pocos contra los muchos es que hoy hay las enormes clases medias justamente la aparición de estas clases mixtas que no se daban en ese sector es una cosa muy nueva entonces claro ahí tenemos un nuevo tema que es extremadamente interesante estimado público por cuestiones de tiempo pero lanzando la retórica pues el orador o el líder o el que va a presentar a un grupo alguna idea alguien estudió sino que la política es el camino más directo para tomar el poder lo que indica en un libro que tiene entonces la retórica la poética se juntan para qué para que ese liderazgo o lo que sea tome el poder de los grupos que están escuchando como estamos ya en el siglo 21 estimado público ya podemos analizar con alguna distancia que siempre es necesaria a los experimentos y a los pensadores del siglo 20 y también podemos ver que esas ideas leninistas todo está en el poder que también es una idea que está en Mao Zedong y otros lo que está fuera del poder no sirve todo eso estimado público en los por lo menos 20 experimentos socialistas que ha habido durante el siglo 20 todos ellos han terminado sin ninguna excepción todos ellos han terminado bastante mal el único que subsiste más o menos puros el régimen de Corea del Norte y no creo que sea un ejemplo de positividad en ningún punto además ustedes como filósofos estarían perdidos en un régimen que ha prohibido justamente el estudio de la filosofía en las universidades de Corea del Norte en las dos que han quedado entonces estimado público esa idea de que hay que pensar solo en la toma del poder y que el pensamiento tiene que ayudarnos a pensar como es el camino más fácil para la toma del poder esa idea tuyo ha sido por lo menos desvirtuada o debilitada por el propio desarrollo de los países socialistas durante el siglo XX que han terminado relativamente mal si ustedes piensan solo quiero mostrarles un ejemplo menor como es Vietnam porque ha salido ayer y antes de ayer en las noticias Vietnam es hoy el país que produce relativamente a su pequeña población de 80 millones la mayor cantidad de millonarios o sea de empresarios muy exitosos todos estos millonarios y de tramitas son miembros del partido comunista si no no podrían ni siquiera empezar ninguna actividad empresarial y hace escasos estimado público 40 años ese pueblo perdió 3 o 4 millones de habitantes para construir un régimen socialista puro o sea se hicieron enormes sacrificios para construir un régimen totalmente diferente al capitalista y que ellos mismos sin ninguna intervención exterior ellos mismos hayan terminado como un régimen capitalista puro nos muestra simplemente de que esas teorías elementales sobre el poder que eso no sirve en la realidad la realidad por suerte siempre es muy compleja además siendo muy compleja la realidad nos permite laboralmente a los filósofos meter nuestra basa en la esfera del trabajo porque justamente cuando hay que discutir estos problemas se necesitan pensadores que tengan una visión general amplia como la tienen los filósofos o creemos tener por cierto nos ilusionamos con eso entonces ahí tenemos una oportunidad laboral si los regímenes socialistas hubieran sido todos exitosos obviamente nosotros la filosofía política tendría ya poco que decir ya estaría todo más o menos dicho como por suerte no es el caso entonces todavía esta catedral tiene lugar estimado público veremos a toda velocidad la última obra de Aristóteles que es la ética a Nicómaco la obra se llama así porque está dedicada a un sobrino del gran Aristóteles Nicómacos y esta obra es la más interesante las otras dos hay la ética mayor y la ética a la que un demo son en realidad estadios preparatorios de esta obra esta obra también pudiendo yo equivocarme afirmo que es el primer estudio analítico de los valores de orientación y de los comportamientos de una sociedad determinada antes había todas las sociedades han tenido reglas éticas por ejemplo aquí en el imperio incaico los tres mandamientos muy conocidos vamos a discutir posteriormente esos tres mandamientos todas las culturas se han dado códigos morales pero son pocas las culturas que han analizado esos propios códigos morales desde una visión filosófica y también son muy pocas las sociedades que han analizado esos códigos morales en la perspectiva de la práctica cotidiana de los mismos que siempre es muy diferente por ejemplo estimado público si nosotros pensamos en los largos siglos en que ha dominado el cristianismo en el mundo occidental nosotros podemos ver que esos mandamientos ofrecer ofrecer la otra mejilla porque el único Jesucristo por ejemplo en el sermón de la montaña y en otros enormes sermones notables todas esas ideas estimado público rarísima vez son aplicadas en la práctica por ejemplo uno que otro de ustedes todavía debe haber alguien que sea partidario de la ética católico cristiana debe haber todavía uno que otro entre ustedes pero yo estoy seguro que si los pegan a ustedes ustedes no van a ofrecer la otra mejilla sino que se van a defender entonces ahí vemos estimado público que los códigos éticos tienen una relación extremadamente compleja con la realidad y aquí viene creo yo un fuerte de la filosofía occidental el discutir la vinculación entre retórica y realidad entre teoría y praxis entre ley y vida cotidiana entonces ahí vemos que la vida cotidiana va por un camino y la ética por otro por ejemplo no habría poder judicial los abogados estarían totalmente desempleados una pena para ellos obviamente si todos nos comportáramos de acuerdo a los códigos que rigen no es cierto no había litigios no había nada de eso la gente cumpliría con lo que ha acordado un convenio entre partes sería realmente ley entre partes que habría que cumplir y es como eso no ocurre sino rarísima vez entonces ahí hay que empleo para los abogados y materia de discusión para los filósofos por lo cual no está mal Aristóteles en la ética anicómaco estudia justamente estimado público la pretensión de validez de las reglas morales y esa pretensión de validez es necesaria porque si no habría un caos si no habría la lucha de todos contra todos pero al mismo tiempo muy pocos de nosotros yo me pongo como ejemplo muy pocos de nosotros cumplen a cabalidad con todos los mandamientos de la ley moral y de la religiosa entonces estamos ante lo que se llama una dialéctica entre teoría y praxis la teoría el reglamento moral es necesario porque si no estaríamos en la anarquía completa pero al mismo tiempo nadie realmente puede cumplir con todos los mandamientos porque también atacaría sus propios intereses hay necesidad de volar no hay dudas de eso siempre ha habido el poder judicial aunque esté en las primeras épocas de la historia de la humanidad muy mal escozado tal vez era una parte del ejecutivo pero por ejemplo como les he contado en la primera sesión los himnos sumerios ya hacen mención de que jueces y juzgados son lo más corrupto de todo el aparato estatal o sea desde el mismo comienzo en que hay escritura estimado público hay quejas sobre el mal funcionamiento del poder encargado justamente de hacer prevalecer la ley y la moral y eso es un tema estrictamente filosófico ¿por qué es así? ¿por qué nos comportamos así? la ética nicómaco tiene para mí el gran valor estimado público de haber puesto sobre el tapete de la discusión analítica esa dialéctica entre los valores normativos de orientación y la vida cotidiana que no va siempre en contra de los valores a tomar y eso es lo que un poco